Cata, me llama la atención inspiradoramente que a lo largo de la conversación que nos estamos teniendo, ya cerca de tres o cuatro veces has pasado por la edad. Sí. ¿Cómo está operando eso en ti? ¿En todos operas de alguna manera? Amo, amo. Creo que los 40 años, tengo 43, pero creo que nunca había entendido o nunca había sentido lo que era tener esta edad. O sea, Mauro, yo me siento más divina que nunca, más útil que nunca, creando más que nunca, más creativa que nunca, que siempre le pido, yo soy muy creyente del Espíritu Santo y siempre le pido mucho, dame certeza, porque yo tengo un tema al momento de hablar y es que muchas veces no pienso antes de hablar y me ha costado muchas batallas. Entonces, verme en este momento creando, haciendo, es como que, wow, o sea, o sea, Dios mío, esta edad es en lo máximo y me encanta. Me encanta ser mamá en esta edad, me encanta ser empresaria en esta edad, me encanta ser esposa en esta edad, me encanta ser hija en esta edad, así mis papás ya estén más grandes y cada día me cueste más entender que llegará el momento, pero que no estoy preparada para. Pero me fascina. Creo que estoy en el mejor momento de mi vida, ¿sabes? Que a lo mejor mucha gente pensará, no, fue la época de los cuadernos, que era la reina de Colombia y no, mi mejor época es hoy. Da la sensación, da la sensación en esta conversación y eso es una sensación concreta. Ay, pero salud, venga Mauricio, salud, pero usted no tiene... hay más, pero... Pero le dio asco, ¿qué? Señora. Le dio asco, no, señorita. También. Señora, porque está casada. Y tiene 43 años. Y tiene 43 años. Y felizmente casada, ¿sabes? Es mi segunda administración. No sé si estás casada, eres señora. Ah, pero usted, ¿por qué dijo eso? Yo me casé como a los 23, entonces a los 23 me decían señora también. Seguramente ya, pues según lo que se supone que es la palabra señora, ¿no? Eso dice mi papá. Cata, mira, tú pareces ser, digo, pareces ser, porque obviamente te quisiera conocer mucho más, pero hasta lo que te conozco, das la sensación de ser una mujer con una gran capacidad de autorreflexión y crítica a sí misma. Das esa sensación. Ya has dicho cosas que no son fáciles de decir por parte de nadie. O sea, me incluyo. Mira, te voy a decir algo. Así como eres, así como eres de reflexiva, reflexiva es que te refleja. Cuando por la razón que sea alguien te señala algo que no le gustó o algo que considera un error, lo tomas con la misma tranquilidad con la que te miras a ti misma? Lo acepto mejor. ¿Así? Es que sí. Sí, porque sabes que, Mauro, en este mundo, independiente del mundo o en el rubro que estés. O sea, como que la inmediatez del día a día, la reunión, esto, o sea, como que el horario laboral, todo te da como una capacidad de trabajo mucho más rápida. y a mí cuando alguien me dice algo, yo soy como que soy súper esponja y me encanta recibirlo. Y me encanta y siempre le digo a mis amigos o a mi gente cercana, soy de muy pocos amigos, pero me encanta recibir los comentarios negativos. y entonces como que no, no, pero acá te queremos decir lo lindo. Yo no, decímelo malo, porque para allá vamos a mejorar. Porque lo bonito te lo dice cualquiera, lo bonito te lo dice las redes sociales. O sea, yo, por ejemplo, soy muy expuesta en Instagram y siento que es una plataforma que es como cultivar el ego o hacerle así como de bonito al ego. Y muy poquita gente te dice, ¿sabes qué, Mauricio? Tal cosa. Y yo esa vaina la valoro tanto porque cuando uno lo siente y lo entiende y te lo dicen, inmediatamente decís, madre, tienes razón. Porque muchas veces no se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces yo esa vaina la recibo. O sea, ahí lo valoro al 100%. En Flick, por ejemplo, Flick es una empresa que compite aquí en los Estados Unidos con empresas muy fuertes en la misma materia. O sea, estás metida en una cancha grande, ¿no es cierto? somos la quinta agencia más grande de Estados Unidos. Oh, qué bueno oírlo. Mira, pero de todas maneras ahí, lindo lo que sea, eso o funciona o no funciona. Llamamos la competencia, llamamos la competencia. Y tu papel en Flick, porque tienes un socio, Ismael Treviño, esos son los dos. ¿Cómo se reparten el trabajo? ¿Tú qué haces? ¿El qué hace? ¿Cómo es eso? 50-50, mira, nosotros nos conocimos hace 20 años, Ismael trabaja todavía en la W, en la semana con Julio, yo hago W fin de semana, y en algún momento uno de nuestros clientes más grandes que tenemos, que es Condenast, el grupo al que pertenece, Vogue, Glamour, las revistas más importantes de moda, en el mundo lo llaman a él para que haga un acompañamiento mediático. y él dice, Dios mío, tengo que hacer convocatoria a quien llamo y me llama a mí. Y me dice, cada vez tengo este proyecto con Vogue, la revista Vogue, bla, bla, telemíes, yo vio de una. Empezó Vogue el primer evento, el segundo evento al mes y medio, y hablamos y dijimos, oye, juntémonos. Y Flick, que empezó siendo una agencia de PR súper básica, haciendo esto convocatórico, acompañamiento mediático latino, hoy tiene una red de 360, aliados en, estamos operando en Colombia, en México, en España, en Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, el sur de la Florida, sino todo lo que tiene que ver Houston, Los Ángeles, o sea, tenemos un grupo de 35 personas trabajando con nosotros, y Mauricio es súper bonito, y tú en el equipo, ¿qué haces? ¿Eres puntero de derecho? ¿Eres portero? ¿Medicampista? ¿Qué eres? Hoy en día tenemos muchas personas fijas que nos ayudan con todo el tema operacional, pero nunca delegamos el contacto con los clientes. Obviamente Ismael es más metido con la parte mediática, y yo con todo el tema de conexiones estratégicas, todo el tema de PR, envasadoras, todo eso lo hago yo. Mira, cerquita de este podcast, antes de llegar acá, conversamos con unas muchachas a quienes descubrimos escarbando en las redes que tienen una actividad que llaman Nunca Madres. Son parte de muchachas, una mexicana, una colombiana, muchachas jóvenes, debo aclararlo, muchachas jóvenes vivas, enérgicas, bellas, y ellas montaron un grupo de apoyo para apoyar a aquellas mujeres que quieren no ser mamás y que quieren que no las molesten por eso, que las dejen ser no mamás. Y esto salió hace poco y hemos hablado bastante de ti mamá. ¿Tú qué opinas de las mujeres que dicen no, yo no quiero ser mamá?